Hola queridos amigos, estoy en el Parque Nacional Iguazú, para ver las cataratas de Iguazú. En este momento estoy esperando el ingreso hacia la estación de pez que me va a llevar hasta la garganta del diablo. Luego vamos a tomar otro tren y ver las cataratas de otro tren. Así que bueno, con un tango de fondo que les voy a poner. Porque las cataratas de este lado también son argentinas. Bueno, les muestro donde estoy. Estoy en este momento acá. Voy a tomar un tren. Que va por este riel hasta la garganta del diablo. Hasta aquí. Luego aquí, camino nuevamente, tomo el tren y vuelvo hasta esta estación. En esta estación voy a hacer este otro recorrido. Caminando. Vuelvo. Y luego, camino por este otro sendero amarillo. Bueno, listo. Voy a tomar el tren. Este camino, que se ve a las orillas de la vía del tren, es para la gente que hace el trayecto caminando. No. Vuelvo. No. Pueba. Aveva. Vuelvo. no sé si alcanzan a divisar en la brisa abajo el río esta es la estación catarata del tren donde la gente está con un empaz tomando algo comiendo descansar como para emprender nuevamente la caminata hacia las cataratas en ese lugar donde alguna gente ya está saliendo estoy en este lugar voy a entrar por acá perdón, por acá y voy a caminar todo esto hasta acá son 1500 metros y voy a ir hacia el circuito superior el que se va a ir en el periodo de la ciudad lo que se va a ir en el periodo de la ciudad y lo que se va a ir aquí en el periodo de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias.